¡Hola amigos! Bienvenidos a Profesor Inventos. A mí me molestaban mucho de pequeño porque era gordito, que hablaba chistoso, o que me gustaba jugar a que era un entrenador Pokémon y al mismo tiempo un ninja de la aldea de la hoja. Siempre mis padres me decían, Tienes que defenderte, tú solo. Tenían razón, pero... ¿Y si tuviéramos un genial invento automático que nos protegiera de los bravucones? Para volver este sueño realidad, necesitaremos una lata de Coca-Cola. Ya que estemos seguros de que no queda rastro de líquido en su interior, sacaremos nuestro cúter. Y rebanaremos la parte superior cual rebanada de jamón, teniendo cuidado de no cortarnos a nosotros mismos. Además de la lata, necesitaremos un par de motorcitos de juguete, que puedes encontrar dentro de cualquier auto a radiocontrol. Saca de entre tus materiales el tubo de pegamento instantáneo y aplica un poco sobre uno de los pivotes para fusionar ambos motores. Trae un par de cables rojos y negros los cuales conectaremos a los motores en sus clavijas, para luego proceder a asegurar las conexiones derritiéndole soldadura encima con ayuda del cautín. Listas nuestras conexiones, procederemos a aparecer de la misma mágica manera una liga. Aprovechando su elástica capacidad, la introduciremos a través de la pestaña plástica que tiene en un costado el motor, y luego repetiremos el mismo paso con el otro lado, para al final hacerle unos cuantos elaborados nudos que mantendrán unidos los dos componentes de ingeniería mecánica. Con el calor que hace, ya merita de nuevo que nos devoremos unas cuantas paletas heladas con el pretexto de conseguir estas pequeñas tablitas de madera, para luego aplicarles de nuestro super pegamento instantáneo favorito y unirlas en la parte superior e inferior de cada motor de la manera que ves en pantalla. Una vez listo, necesitaremos invertir un poco en un par de baterías de 9 voltios, a las cuales les aplicaremos pegamento líquido en cada una de sus superficies, para convertirlas en las patitas de nuestro robot guardián. Apenas vamos a la mitad de este invento, así que traigan palomitas y refresco porque todavía nos quedo un rato aquí. Con los cables entrelazados, será la hora de llamar a nuestra camioneta del año. Desmantela la carrocería de nuestro automóvil y extrae todos y cada uno de los componentes electrónicos que hacen posible su uso. Añadiremos el cable amarillo a los rojos y el verde a los negros, cubriendo al final las conexiones con un poco de cinta adhesiva aislante. Forma en una fila todas las piezas que tenemos hasta ahora, como hacía tu maestra de primaria contigo para mantener un orden, y saca una jeringa del botiquín más cercano. Luego, retira el apoyo del resto de la jeringa y trae tu herramienta rebanadora preferida, con la cual la extirparemos unos cuantos mililitros y clausuraremos la salida de líquido con un tapón de pegamento instantáneo. Ya que estemos seguros de que nada podrá salir por ese orificio, será el turno del apoyo de pasar por la sala de operaciones con nuestro doctor el cúter, que le hará una cirugía de reducción. Termina trozando el pedazo rebanado para terminar de separarlo del resto y retírale la goma negra. Pon a calentar tu cautín hasta que llegue a chorro mil grados Celsius para crear dos pequeños orificios en ambos niveles. Replica de manera exacta los agujeros en la goma negra con cualquier objeto punso cortante que se cruce en tu camino. Y vuélvelo a colocar en su lugar. Consigue uno de estos generadores de alto voltaje, del cual pasaremos los cables dorados por los orificios antes creados, y pegaremos el resto a la base del plástico. Trae a la acción el taladrote con una mini broca, para hacerle un par de agujeros en uno de los costados de la lata del inicio, por los cuales pasaremos los cables restantes del generador de voltaje. Esos mismos cables los conectaremos a los que sobresalen de la placa electrónica, y les derretiremos encima la soldadura. Ahora, crearemos un agujero más en la base de la lata de Coca-Cola, por el cual pasaremos este cable con arito, y lo pegaremos a la superficie. Necesitaremos otro palito de paleta. Ahora que lo pienso, hemos comido tantas paletas a lo largo de tantos videos, y nunca les he preguntado cuál es su paleta helada favorita. A mí la que más me gusta es una llamada Magnum, o simplemente una de vainilla. ¿Y a ustedes? Peguemos el contenedor de baterías en la parte posterior de nuestro Robocop para mayor comodidad, y utilizaremos un trocito de madera para pegarlo en las piernitas de nuestro invento. Cortaremos una de estas varillas de madera en tres pedazos, y pegaremos dos de ellos a cada una de las baterías. Ya no puedo esperar a vengarme del mocoso que me molestaba en la secundaria. Le cobraré todos y cada uno de los zapes que me dio. Parten pedazos otra batelenguas para construir con sus partes una pequeña estructura protectora, pegándolas a cada lado de la lata, y uniéndolas por la parte superior tal como lo hago yo en pantalla. Por supuesto tendremos que dotar de un par de ojos a nuestro robot guardián, para que pueda ver a nuestros enemigos y destruirlos. Por fin los grandulones no podrán hacer lo que quieran tan fácilmente. No volveré a ser atacado con mis propios utensilios escolares, aunque yo ya no voy a la escuela. Pero bueno, igual podemos probarlo. Primero veamos si puede caminar. Pasos lentos pero seguros. Yo creo que sí podría funcionar en una pelea real. ¡Ey, grandulón! Tú y yo a la salida. Me pagarás todos los sándwiches que me quitaste. Solo espera que veas mi as bajo la manga. Te presento a mi robot anti-barabucones. Dile adiós a tu reino del terror. Creo que eso cuenta como golpe bajo, pero igual ganamos. ¿Verdad que se siente bien? Y de una vez le damos un merecido a su secuaz. Con esto seremos los reyes de la escuela, o de la oficina en mi caso. El siguiente invento estoy seguro que les encantará. Y es tan sencillo que solo necesitaremos de tres materiales, un encendedor y un minuto para hacerlo. Para empezar desdoblamos la primera selección de un clip, y la volveremos a torcer a voluntad con ayuda de unas pinzas para obtener esta forma. También necesitaremos un palito de paleta, el cual cortaremos a la medida del clip con ayuda de unas pinzas de corte. Antes de que se me olvide, quisiera agradecerles a todos los que me felicitaron por mi cumpleaños hace unos videos. Me la pasé bien. No hice nada y nadie me regaló nada, pero al menos hay salud. Ya que tengamos los dos pedazos de abatelenguas que necesitamos, procederemos a colocarlos a cada lado, haciendo sándwich a nuestro clip. Para sostenerlos haremos uso de un poco de cinta adhesiva, y con lo mismo sujetaremos nuestra pieza completa al encendedor. ¡Ya acabamos! Les dije que no nos demoraríamos más de un minuto. Tan solo hay que calentar el material del clip, para que nuestro pirógrafo nos deje crear obras de arte sobre pedazos de madera. Yo les dibujé un corazón porque los quiero. Y el like que me dejarán si ustedes también sienten lo mismo por mí. Veamos si es cierto que les caigo también. No espero menos de un millón de likes o Julio pagará las consecuencias. Sin más amenazas pasaremos al siguiente invento de hoy que involucra muchos palitos de paleta. Toma tu pegamento instantáneo y ve aplicando un poco sobre los abatelenguas para unirlos uno encima del otro. De esta manera tendremos un super palito de paleta más resistente. Cortaremos ambos extremos y los desecharemos para quedarnos únicamente con la parte más grande. Necesitaremos dos iguales, las cuales uniremos aplicando un poco de nuestro super pegamento instantáneo y poniéndolo de manera vertical. Consigue una batería gorda y cuadrada, un interruptor rojo, dos motorcitos pequeños, un broche con cables y un par de cables más. Aplica pegamento sobre los pequeños motores y pégalos uno frente al otro sobre el palo de madera. Conecta los pequeños trozos de cable a las clavijas de ambos motores para que funcionen al mismo tiempo. Colocamos el interruptor en la base y enchufamos la batería, para luego pegarla a la estructura del lado contrario al interruptor. Para el último invento nos tomaremos una lata de nuestro refresco favorito. Hay que aprovechar estos pequeños instantes para disfrutar de la dicha de estar vivo, escuchar las aves, ver esos hermosos paisajes, trabajar, pagar deudas, dormir poco, odio la vida de adulto. Tomaremos el papel higiénico del baño más cercano con el cual limpiaremos cualquier residuo azucarado que pudiese haber quedado. Como base utilizaremos una cinta adhesiva para marcar la circunferencia de la lata a la altura que cortaremos. Para dicha tarea utilizaremos el cúter más afilado del que dispongamos. Ve pasando la parte filosa por la línea marcada hasta lograr que la pieza completa de cuatro latas se desprendan. Sí, todo eso me lo tomé yo. Haz unos cuantos cortes alrededor del filo del pedazo de lata con ayuda de unas tijeras y dobla las pestañas resultantes ligeramente hacia adentro para que embone con mayor facilidad con su contraparte. Esta será la primera llanta de nuestra motocicleta de chico malo. Repetiremos el mismo paso anterior para hacer la segunda rueda y cortaremos unos cuantos pedazos de cinta adhesiva con la cual cubriremos las uniones, dándole un toque de diseño profesional que las harán ver como llantas deportivas. Repite el paso en la otra rueda y con nuestro taladrote, abriremos un hoyo justo al centro que las atraviese por completo. Pégale unos cuantos triángulos hechos con la misma cinta a los rines de tus llantas y trae todos los palitos de paleta que puedas. Con nuestro super pegamento instantáneo, uniremos entre sí tres abatelenguas creando una tablita que resista todos los golpes, menos los de mi mano karateka. Una vez partido en dos, desmantelamos el carrito a radiocontrol más nuevo que tenga tu hermano para quitarle sus circuitos y cables. Aplica pegamento sobre la tabla de madera y une a ella la caja de baterías. Recoge de la basura un popote parecido al que sostengo en mi mano y consigue una varilla de madera. Primero empalaremos las llantas con el popote a través de los agujeros para medir y cortar la parte necesaria, prosiguiendo luego a pegarla a la primera rueda. Enseguida meteremos la varilla de madera atravesando el popote y le quitaremos a dos botellas plásticas sus taparroscas. Ponle un poco de líquido pegajoso instantáneo a una de las tapitas para fusionarla con la otra y con la ayuda de nuestro calenturiento cautín, le abriremos un agujero que traspase ambas tapas. Esta pieza la uniremos a un motorcito de juguete y empalaremos la segunda llanta con otra varilla de madera. Aplica pegamento sobre ambos extremos de la varilla de madera para pegarle un par de palos más, formando las extensiones de nuestra moto de pandillero. Una vez montada sobre la estructura principal, añadiremos una bandita elástica y fusionaremos el motorcito de juguete a la caja de baterías con muchísimo pegamento y sosteniendo la liga a las tapitas del motor. La placa electrónica la conectaremos a las clavijas del motor y las pegaremos al frente del mismo. Prueba el motor de los 10.000 caballos de fuerza que buscamos y prepárate para la recta final. Parte en dos una batelengua si aplica pegamento sobre uno de los extremos para unirla a la base en un ángulo de 45 grados. Añade el manubrio e instala la última llanta para terminar. Ahora sí, muchachos, pónganse unas rolitas metaleras y vámonos a conquistar las carreteras. Estos han sido los inventos del día. Dense una vuelta por mi canal si quieren aprender a hacer más inventos increíbles y sencillos. Además, por aquí les dejo dos videos sobre más inventos sorprendentes y de este lado se podrán suscribir a mi canal para no perderse ninguno de mis videos. Muchas gracias por acompañarme en este tutorial. ¡Hasta la próxima!